En esta oportunidad hemos programado un taller de capacitación para el equipo de docentes coordinadoras del UGEL PUNO. Bueno, ¿cuántas docentes coordinadoras tenemos? Tenemos 42 docentes coordinadoras dentro del primer ciclo y segundo ciclo. Bueno, el día de hoy, ¿en qué temas específicamente se viene trabajando? Bien, básicamente estamos dando énfasis a lo que es generando condiciones en las instituciones educativas y por ende en los programas no escolarizados de educación inicial. Y el segundo tema, estamos trabajando sobre todo lo referente a planificación. Bueno, en referencia a las capacitaciones, esta no es la primera, sino que ya se tiene programado para diferentes etapas, ¿no? Sí, efectivamente. En lo que respecta a los programas no escolarizados de educación inicial, ya se ha elaborado, las jornadas ya se tienen planificadas, las mismas que se van a llevar a cabo los últimos viernes de cada mes. Entonces, ahí estamos trabajando con ellos. Bueno, hemos visto que están haciendo trabajos prácticos, es decir, elaboración de algunos documentos, seguramente van a tener un momento de exposición también. ¿En qué consiste esto? Bien, el tema ahora, como nosotros sabemos, se está implementando el currículo nacional. Y es que nosotros ahora estamos dándoles a conocer, compartiendo con ellos, cómo vamos a hacer la planificación a largo plazo y corto plazo. Entonces, ahora ya hemos avanzado respecto de lo que es la planificación a largo plazo. Y en este momento ellas están haciendo el taller ya de la reflexión acerca de los proyectos también que nosotros les hemos propuesto para este día, ¿no? Entonces, una vez que ellas culminen este trabajo de análisis, van a proceder a hacer la socialización. Este va a ser un espacio en el que ellas también van a identificar qué tipo de proyectos son, ¿no? Cómo se han generado estos proyectos. Eso básicamente. Bueno, finalmente una invocación para que las docentes coordinadoras, pues, con este trabajo continúan de manera óptima en el presente año. Sí, bueno, lo que se está buscando en realidad es de que todas nos empapemos de esta implementación del nuevo currículo. Y básicamente lo que se está buscando ahora es de que centremos nuestra atención en nuestros niños, teniendo en consideración las necesidades, intereses y problemas, ¿no?, que cada uno de nuestros niños trae.